Y bueno, en esta ayudantía de sistema abierto vamos a ver los tipos de sistema abierto. El sistema abierto es aquel sistema que intercambia masa con el medio exterior, como se puede ver acá, la masa entra y la masa sale. En este caso el sistema abierto se puede dividir en dos, el sistema abierto de estado y flujo estable, más conocido como el SAEF, es decir, tiene una entrada y una salida, pero puede tener dos o tres entradas y una o dos salidas. Obviamente ese es el sistema SAEF, todo lo que entra va a ser igual a todo lo que sale. Pero también existe el sistema abierto de estado y flujo uniforme, que sería el SAEF. Un claro ejemplo es como este. O sea, solamente tiene una entrada y no tiene salida, o puede tener una salida, pero no tiene entrada. Es decir, se ocupa mayormente para llenado o vaciado. Siempre tiene una entrada o una salida, no puede tener ambos. Es muy diferente que el SAEF, ¿no? En el SAEF siempre entra y sale. En el SAEF entra, pero ya no puede salir, o sale, pero no puede entrar. Esa es la dos partes del sistema abierto que hay, ¿no? Y hoy día vamos a ver lo que es el sistema SAEF, ¿no? Acá en el sistema abierto ya no ocupamos la masa. Acá vamos a ocupar el flujo másico, ¿no? El flujo másico no es nada más ni nada menos que la masa sobre unidad de tiempo, ¿no? Y se mide en kilogramos sobre segundo, kilogramos sobre hora y demás. Siempre es por unidad de tiempo. Ya acá en sistema abierto no hablamos ya de trabajo, vamos a hablar de potencia. Ya no hablamos de calor, vamos a hablar de flujo calórico. Ya no hablamos de volumen, vamos a hablar de flujo volumétrico. Porque todo eso lleva unidad sobre el tiempo. Y los dispositivos SAEF son los siguientes. En la turbina, la tobera, el difusor, el compresor, la caldera, la bomba, la válvula, un recalentador, un condensador, un compresor, un separador o un mezclador, ¿no? Puede haber uno que otro dispositivo más, pero casi todo lo demás parten de estos dispositivos, ¿no? Así que es necesario aprendérselo para el examen. ¿Cuál es la funcionalidad de cada dispositivo? ¿Para qué sirve cada uno, no? Y bueno, acá tenemos un pequeño resumen de los dispositivos, ¿no? Seguramente Johnny ya les envió la foto. Yo igual se lo voy a reenviar. Donde nos dice cuáles son sus características de cada dispositivo, ¿no? La turbina, como ven acá, entra y sale. Tenemos la válvula, caldera y demás. No va a haber tiempo para que hagamos un ejemplo con cada dispositivo, ¿no? El tiempo es corto, ya que estamos a menos de cuatro semanas de terminar el semestre, ¿no? Así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Hoy día vamos a ver la combinación de una turbina con una válvula, ¿no? Conectados. Esa va a ser la identidad de hoy día. Pero quiero que ustedes vayan viendo los dispositivos y vayan analizando cada uno para qué sirven. ¿Cuál es su funcionalidad? Por ejemplo, la válvula acá es un proceso isoentálpico. Es decir, la entalpía de salida es igual a la entalpía de entrada. Y normalmente siempre que tenemos una válvula existe una caída de presión. Siempre la presión se va a bajar, ¿no? Pasa lo mismo con la turbina y demás. Así que ustedes pueden ver estas diapositivas de acá. Pueden ver cuál es el funcionamiento de cada dispositivo SAEF. Y vamos a ver acá lo que es la primera ley de la termodinámica para el SAEF. Antes de eso, vamos a ver lo que es la ecuación de continuidad. Como les dije, en el sistema abierto SAEF, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Así que la fórmula que vamos a ocupar para el sistema abierto va a ser esta. Para el SAEF, el flujo másico de entrada va a ser igual a la sumatoria del flujo másico de salida. Siempre y cuando tengamos una o dos o más entradas y o salidas. Pero en el caso que solamente tengamos una entrada y una salida, ocuparíamos esta. El flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Bien, ahora, la primera ley de la termodinámica para un SAEF es la siguiente. Esta fórmula acá bien larga, no solemos siempre ocuparla. Se suele ocupar cuando tiene mi dispositivo dos salidas o dos entradas. En el caso que no fuera ese, vamos a ocupar los de abajo. Pero es muy bueno saberlo, por si acaso. Acá nos dice que el flujo calórico menos la potencia es igual a la sumatoria del flujo másico de salida, paréntesis, entalpía de salida, energía cinética de salida, energía potencial de salida, menos el flujo másico de entrada, paréntesis, la entalpía de entrada, energía cinética de entrada, y energía potencial de entrada. En ningún modo de examen, ningún ejercicio he visto que tiene energía potencial, ¿no? Excepto en los prácticos de IONIA, que pueden ver, ¿no? Pero así en examen, ¿no? Casi ningún docente pone energía potencial, pero siempre existe energía cinética. Ahora, cuando mi dispositivo SAEF tiene una entrada y una salida, yo voy a ocupar estas dos fórmulas de acá, que son muy, se podría decir, importantes. La acá es en función a las propiedades intensivas, que no dependen de la masa, ¿no? Es el calor del volumen de control menos el trabajo del volumen de control, es igual a la variación de entalpía, ¿no? Si bien recuerdan, en sistema cerrado no pillamos entalpía, sino que pillamos la energía interna, ¿no? Acá en sistema abierto no ocupamos volumen específico, tampoco ocupamos lo que es la energía interna. Solamente vamos a ocupar acá la entalpía. Eso ténganlo en cuenta, ¿no? Pero si yo lo quiero en propiedades extensivas que dependen de la masa, y sabemos que para un SAEF ya no existe masa, ¿no? Sino que existe flujo másico. La masa solo unía de tiempo, ¿no? Entonces ocuparía esta fórmula acá. Es la misma, solo que está en unidades extensivas, que dependen del flujo másico. Es por eso que tiene acá un puntito, ¿no? Por favor, si no le ponen el punto, les va a bajar nota, ¿no? Siempre que sea flujo másico, flujo calórico, flujo volumétrico, siempre lleva un puntito arriba, o un pequeño redondo, se podría decir, ¿no? Eso se los hago saber porque ha pasado que se puede llegar a olvidarse uno el punto. Ahora, ¿qué más vamos a ver acá? Algo más importante. El flujo másico es igual a uno sobre el volumen específico multiplicado por la velocidad por el área. Esto mayormente no lo ocupamos así tan seguido, solamente la vamos a ocupar cuando tengamos una tobera, ¿no? O un difusor. En ese caso siempre existe velocidad, y ahí ocupamos esta fórmula, porque nos puede dar con relaciones de área, diámetro y demás. No se ocupa tan seguido, pero sí se puede ya ocupar. Así que la puse acá. Otra fórmula es la siguiente. El flujo volumétrico es igual al flujo másico multiplicado por el volumen específico, ¿no? Y esto acá es sumamente importante que se lo sepan. Un kilowatt es igual a 860 kilocalorías sobre hora. Ya con esto estamos más que seguros que ya vamos a entrar a la parte práctica, ¿no? Y acá lo puse en la diapositiva, cada letra y qué significa, ¿no? Flujo másico, flujo volumétrico o caudal, flujo calórico, potencia, velocidad y área. Y bueno, ya sin más que decir, este ejemplo es muy sencillo. No lo vamos a hacer porque solamente es un dispositivo y el manejo de tabla, más que todo. Vamos a saltar de golpe a hacer el ejercicio más completo, ¿no? Vamos a resolver este modelo de examen acá del semestre pasado del ingeniero Roja, ¿no? En el cual tiene dos dispositivos. Tiene una válvula de estrangulamiento y tiene una turbina. Y acá tiene dos salidas. Así, y nos da potencia. Así que es muy interesante. Este ejercicio lo vamos a resolver. Y con esto vamos a estar eliminando dos dispositivos, ¿no? Y van a ver que lo demás es similar. Se repite, se repite lo mismo. Con que yo sepa manejar cada dispositivo, lo demás es netamente mecánico. Y acá vamos a empezar con esto. ¿Qué es lo que hacemos primero en cualquier ejercicio? Yo debo leer el enunciado, tratar de interpretar todo lo que me da y graficar en una pequeña gráfica, ¿no? Un pequeño esquema donde pueda poner todo lo que tiene, ¿no? Si entra acá algo que me está pidiendo. Eso es lo normal que se debe hacer, ¿no? O siempre se hace, ¿no? Así que empecemos a leer y veamos qué es lo que tenemos acá. Me hice el vapor de agua a 42 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y 427 grados en tiro. Circula en una tubería. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que por esa tubería de acá va a circular un flujo que tenga una presión de 42 kilogramos fuerza y una temperatura de 427. Así que esto lo vamos a copiar ahí y lo vamos a tratar de graficar poco en poco el esquema, ¿no? A ver. La presión de acá va a ser de 42 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y esto lo voy a poner acá de color para que veamos que estamos sacando acá. Voy a cambiar de color a color verde. Ahora, ¿qué más me dice el enunciado? Va a circular acá una temperatura, ¿no? La temperatura, ¿cuánto va a ser? 427 grados, ¿no? Así que va a ser acá 427 grados centígrados. Hasta acá, ¿qué es lo que hice? Fue lo que el enunciado traté de interpretarlo en mi gráfica, ¿no? Veamos qué más me dice el enunciado. Antes que ingrese a la turbina, se estrangula hasta 35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Qué me está dando acá? Me dice que antes que ingrese a la turbina, va a pasar por una válvula de estrangulamiento y me da la presión a la cual se va a llegar a estrangular o va a llegar a caer la presión, ¿no? Porque si bien recuerdan, una válvula de estrangulamiento, lo que mayormente sirve es para hacer una caída de presión, ¿no? Así que esto lo cambio a otro color. Y acá me está diciendo que la presión después de la válvula va a ser de 35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. 35 kilogramos. Y esto va a ser por acá ya, más que todo. Ahora, ¿qué más me dicen? Después de su expansión hasta 4,22 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, es decir, una vez que entra acá la turbina, va a salir con una presión de 4,22 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. La pregunta es por qué lado, porque acá tiene una entrada, una salida, perdón, y acá tiene otra salida. Debo seguir leyendo el enunciado para ver qué más me dicen. Un 20% de su masa se extrae como vapor saturado para cierto proceso específico. Y el resto, el vapor, se expande hasta una presión de 0.35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y una calidad de 85. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice lo siguiente, ¿no? Que por una salida va a salir una presión de 4,22 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y aparte, ¿qué me está diciendo? Me dice que va a ser solamente un 20% de la masa que entra y se va a extraer como qué? Como vapor saturado. Y luego me dice aparte que el resto, es decir, el 80% de la masa se va a expandir hasta una presión de cuánto? De 0.35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y me da acá una calidad de 0.85. Así que esto lo voy a poner de acá de otro color. Y la pregunta es por cuál sale uno y por cuál sale el otro. Y generalmente en el examen o me puede dar este esquema o no me lo puede dar. Veamos cómo fue este examen acá. En este examen le digo el esquema, ¿no? Por acá sale el 20% y por acá sale el 80% de la masa, ¿no? Así que vamos a tratar de hacerlo acá. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Decimos acá lo siguiente. Que la presión de acá, de esta salida, va a ser de cuánto? De 4.22. ¿Qué más decimos aparte? Decimos que va a salir acá vapor saturado, ¿no? Me dice acá que sale vapor saturado. Y en vapor saturado, ¿de cuánto es la calidad? ¿Alguien se acuerda? En vapor saturado, ¿cuánto es la calidad? 1, 0 o de rango 0 a 1. Ya, la calidad de vapor saturado es 1, por si acaso. ¿Y qué más voy a poner acá? Como me dice el enunciado, que un 20%, o sea que la masa que va a salir por ahí no va a ser total, solo va a ser del 20%. Así que pongo acá lo siguiente. Digo que el flujo másico va a salir por acá solamente un 20% del flujo másico. Esto lo estoy tratando de interpretar. ¿Y qué más tengo de dato? Me dice que por acá va a salir el 80%, es decir, el resto de lo que entra, ¿no? ¿Y qué me está dando? Una presión, ¿no? Una presión de 0.35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Así que esta presión la voy a poner en la parte de acá. ¿Y qué más tengo aparte? Tengo una calidad de cuánto? Del 85%. Entonces, la calidad que sale por acá, ¿de cuánto va a ser? De 0.85. ¿Y qué más debo poner? Como me dice que va a salir el resto por esta salida, ¿el resto cuánto sería? El 80% de la masa, ¿no? Y bueno, hasta acá hemos concluido todo. De acá para atrás, perdón, para adelante va a ser netamente mecánico. Vamos a hacer uso de tabla y demás. Lo más complicado es analizar esto, ¿no? Tratar del enunciado, interpretarlo y representar en un pequeño esquema de lo que está pasando, ¿no? Y acá vamos a sacar varios estados, ¿no? Vamos a empezar a sacar los estados. Es decir, lo que entra acá, acá sería el estado 1. Es con una presión de 42 kilogramos fuerza y esa temperatura. Esto sería el estado número 1. Esto va a ser el estado 1. Y esto lo voy a poner de color naranja o rojo. Ese es el estado 1. El estado 1 es cuando entra recién acá a la válvula de estrangulamiento. ¿Cuál sería el estado 2, ahora? ¿Dónde pondrían ustedes su estado 2? Si me da acá la presión de salida de la válvula. ¿Estaría bien que ponga el estado 2 acá? ¿O lo pongo acá, no? ¿Qué piensan? La presión de 35. Perfecto. Muy bien. El estado 2 va a ser acá, ya. Y entonces, después, vamos a poner lo siguiente. Este va a ser el estado 2 con una presión de 35 kilogramos fuerza, ¿no? Ahora, el estado 3. Acá es opcional, ¿no? No me está diciendo dónde poner el estado 3. Yo puedo poner el estado 3 acá o puedo ponerlo acá. Me es indiferente, ¿no? Pero, como si leemos el enunciado, lo primero que nos da, que era una presión y nos daba una calidad y nos decía que salía por acá el 20%. Así que yo, por eso, lo voy a poner acá el estado 3, ¿no? Esa salida. Pero, ¿alguien puede ponerlo acá? Sí puede ponerlo. ¿Va a afectar en algo? No. No va a afectar en nada. En el cálculo van a ver que van a sacar el mismo flujo máximo o lo que nos piden. Así que yo voy a poner mi estado 3 acá, ya. ¿Por qué? Porque el enunciado, lo primero que me dijo fue eso, ¿no? Así que yo digo que, bueno, que sea mi estado 3, ¿no? Aunque alguien pueda hacerlo diferente y no va a afectar en nada. Este va a ser mi estado termodinámico 3, ya. Ahora, esta salida de acá sería mi estado termodinámico 4. Así que esta presión de acá, acá va a estar mi estado termodinámico número 4. Y, bueno, veamos qué más nos pide el enunciado. Este va a ser el estado número 4. Y, bueno, ya hasta acá interpreté el problema. Veamos qué es lo que me pide el inciso. Me pide, calcule el flujo mástico. Me pide encontrar el flujo mástico. Muy bien. ¿De qué? Las unidades kilogramos sobre minuto. Ya me pide que calcule el flujo mástico en kilogramos sobre minuto. Muy bien. ¿Qué más me dice? Que ingresa la turbina para producir una potencia. Entonces, me está pidiendo el flujo mástico del estado 1. Porque me dice, calcule el flujo mástico que va a ingresar por acá, que se va a extrangular y va a salir por acá. Eso es lo que me está pidiendo el enunciado. Calcular un flujo mástico. Y así que la simbología del flujo mástico la voy a copiar de este lugar. Así que acá pongo que el enunciado me está pidiendo encontrar el flujo mástico. El flujo mástico que va a entrar por acá. Eso me pide el enunciado. ¿Y qué más me da el enunciado aparte? ¿Qué es lo que me da aparte el enunciado? El enunciado me da una potencia. ¿Cuánto? Me da acá la potencia. Así que esta potencia la voy a poner de otro color. De color celeste. Y esta potencia la voy a poner en la parte de acá. Para que produzca una potencia de 10.000 kilowatts. Y bueno, esto es más o menos el problema que tenemos ahí. Así que voy a buscar el símbolo de potencia. A ver. Debo tenerlo por acá. A ver, potencia. Perfecto. Esto. Y lo voy a poner acá. ¿Hasta acá alguna pregunta de cómo interpretamos este ejercicio? ¿Alguna duda que tengan? Interrogante o que no se haya entendido. Les pregunto. ¿Está claro esta parte acá? Para, si no, volverlo a explicar. La interpretación de este problema. ¿Se entendió? ¿Cómo lo ven? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Se entendió? ¿Sí? Si tiene alguna pregunta, por favor, no tenga miedo. En cualquier momento que esté explicando, me dicen ya para que no nos retorciamos mucho. Así que. ¿Sí? Este, el inciso A dice que ingresa a la turbina. En todo caso, ¿no tendría que ser el flujo másico del estado 2? Podríamos poner, si querés, acá el flujo másico del estado 2. Pero, ¿qué es lo que vimos en el SAEF? ¿Qué decía el SAEF? Que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. O sea, yo puedo calcular, en sí el flujo másico permanece constante, ¿no? Porque ingresó por acá y salió por acá. Este caso acá, en nuestro esquema, el flujo másico del estado 1 va a ser igual al flujo másico del estado. ¿Por qué? Porque tiene una entrada y una salida, ¿no? Esto lo vimos acá en la ecuación de continuidad, ¿no? Cuando tenga una entrada y una salida, ¿qué es lo que pasa? El flujo másico de entrada es igual al que sale, ¿no? Así que no hay problema esa parte. Si sacas el 1 o el 2, es el mismo. Por el tema de la ecuación de continuidad. Está bien, perfecto, gracias. Ya, otra pregunta que tengan. Es más, acá en el examen les puse un esquema acá. Antes de entrar acá a la turbina, antes de entrar, perdón, acá a la válvula de triangulamiento, ¿no? Así que es indiferente, como les dije, es igual lo que entra y lo que sale, ¿no? El flujo másico permanece constante acá. Entonces. Esta es una pregunta. ¿Cómo podríamos identificar cuando veréis a EF o a EF o a EF? Eso no me queda claro todavía. En el SAEF, mayormente va a decir siempre la palabra se va a llenar o se va a vaciar. Porque un SAEF, perdón, un SAEF tiene o llenado o vaciado. Y para un SAEF siempre acá es una tubería y va a estar acá un tanque, sí o sí un tanque. Porque va a entrar el agua al tanque. No va a salir. Ahora también puede ser una salida, ¿no? Puede que tenga un tanque acá y esté saliendo hacia abajo. Mayormente esa parte. En SAEF, siempre que le diga turbina y le diga demás cosas, es un SAEF. Porque los dispositivos son, más o menos, ¿cómo decirlo? Son dispositivos separados y es lo que... Depende del esquema. Esta es donde yo le esquema acá. Yo al ver que sale y que entra, ¿qué es lo que digo? Es SAEF, ¿por qué? Porque tiene entrada y tiene salida. Y un SAEF que tenía, solamente tenía o entrada o salida. Así que normalmente SAEF no suele entrar tanto así en el examen, pero sí entra, ¿no? Así que vean que diga la palabra llenado o vaciado para decir que es SAEF. SAEF, ¿no? Eso, ¿no? Ay, gracias. Entonces, ¿está claro este esquema para que pasemos a hacer los estados termodinámicos y definir todo lo demás? ¿Se entendió esta parte? Es lo más primordial, ¿no? Si ustedes no entienden la interpretación de este problema en los sistemas abiertos, el problema ya es mecánico, ¿no? Así que no van a poder avanzar, ¿no? Esto, si entendieron, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a empezar a definir los estados termodinámicos. ¿Y cómo definimos un estado termodinámico? Veamos qué pusimos en nuestro esquema. Pusimos que por acá pasa una presión y una temperatura, ¿no? Y como tengo acá mi estado termodinámico 1, entonces pongo acá que el estado 1 va a tener una presión, ¿de cuánto? Una presión del estado 1 y una temperatura del estado 1. ¿De cuánto va a ser la presión? La presión va a ser la siguiente. 42 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Así que acá pongo 42 y ponemos las unidades kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Si puede ir, por favor, buscando de tabla los valores para que lo hagamos rápido. Centímetros cuadrados. ¿Y de cuánto hace la temperatura? De 427, según me decía el enunciado. A ver, 427. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hemos hecho siempre en el sistema cerrado. Entrar a tabla, sacar los datos de tabla y demás. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Entramos con la presión y ¿qué voy a sacar? Voy a sacar la temperatura de saturación para definir en qué estado termodinámico me encuentro. Si me encuentro en mezcla, vapor recalentado, líquido super enfriado o demás. Así que acá pongo la temperatura de saturación y entremos con 42 kilogramos fuerza. Entro a la tabla y busco acá 42. La tabla 2, 41, 42, 43. Así que busco la otra tabla. 17. Acá tengo la presión. Y acá encontré un valor del 42,19. Así que esto lo voy a copiar. Entonces, ¿qué es lo que digo? Cuando ingreso a la tabla de 2, 42 con una presión de 42 kilogramos fuerza. Acá tengo 42,19. Sí, es aceptable. Ya si yo quiero hacerlo bien específico, podría interpolar. Pero en este caso, siempre que haya decimales, no es tan necesario interpolar. ¿Por qué? Porque interpolar es una pérdida de tiempo. Va a demorar tiempo. Así que voy a aproximar a este valor de acá. Entonces, esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá en la diapositiva al final. ¿Y de cuánto va a ser la temperatura de saturación? ¿La temperatura de saturación de cuánto es? ¿Lo pueden ver? Para una presión de 42,19 es de 252.36. Así que pongo acá que la temperatura de saturación es de 252.36 grados centígrados. Y les pregunto, ¿en qué estado termodinámico me encuentro? ¿Liquido super enfriado o vapor recalentado? Vapor recalentado. Exactamente. ¿Por qué sé que me encuentro en vapor recalentado? Porque la temperatura del estado 1 es mayor a la temperatura de saturación. Es mayor a la temperatura de saturación. Siempre que cumpla esto, yo me voy a encontrar en el estado de vapor recalentado. Y una vez yo sepa que me encuentro en el estado de vapor recalentado, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar a la tabla de vapor recalentado. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Ingreso a la tabla de vapor recalentado. Acá voy a especificar que estoy ingresando con la presión y con la temperatura. Y bueno, a ver, veamos. Después ingreso acá, una línea. Y de acá sale otra línea. Y sale. Y la pregunta es, ¿qué voy a sacar de esa tabla? ¿Qué es lo que debo sacarme? Ingreso con la presión, la tabla de vapor recalentado. Esta es la tabla de vapor recalentado. Busco la presión de cuánto? De 42 kilogramos fuerza. Y busco la temperatura de 427. Acá tengo la temperatura. Voy a buscar acá, en este lado de acá, en esta columna, la presión de 42 kilogramos fuerza. Tengo 1,41, busco 42. Acá tengo 9, 11, 12, 15, 18, 19. Voy a seguir buscando hasta encontrar. Y acá ya la encontré. Tengo una presión de cuánto? De 42. Y tengo acá una temperatura de 427. Así que esto lo voy a recortar. ¿Y qué voy a sacar de acá? ¿Será que saco el volumen específico o saco la entropía o entalpía? ¿Qué es lo que creen que debo sacar? ¿Qué variable sacamos acá? La entalpía. Exactamente. ¿Por qué la entalpía? Porque si se acuerdan de la primera ley de la termodinámica, ¿qué es lo que mirábamos? Mirábamos variación de entalpía, ¿no? ¿Acaso existía energía interna? No existía. ¿Existía volumen específico? Tampoco existía, ¿no? Así que de esta tabla acá solamente yo, lo que me interesa sacar de estos datos de acá, solamente me va a interesar sacar esta entalpía de 782,1. ¿Qué es lo que pongo acá? Yo pongo que la entalpía, el estado 1 va a ser de cuánto? De 700 de molio. 782,1. 82,1 las unidades kilocalorías sobre kilogramos. Augusto, disculpe, en mi tabla la temperatura está de 426,7. ¿Igual y se puede utilizar esa? Sí, se puede utilizar el problema. Acá le ponen aproximado, ¿sí? No, no hay ningún problema. Esa depende de la tabla, como le digan. Hay tablas que están exactas y hay tablas que están tupidos que son mucho mejores aún. No hay ningún problema en ese caso. Seguramente acá hay 481,90 y tanto, ¿no? O 82,20 y tanto. Varía con lo de cimá. No hay problema esa parte, depende de qué tabla ocupan, pero sí es válido. No hay ningún problema. Bueno, un momento, Blin, ya. Tengo una llamada. Ya. Hasta acá, ¿qué es lo que hicimos? Sacamos el estado termodinámico 1. Ahora, ¿qué es lo que hago? Si veo acá en mi gráfica, ¿qué debo sacar? Debo sacar el estado termodinámico 2, ya. Así que acá pongo lo siguiente, el estado 2. ¿Y qué tengo el estado 2? Veamos acá. Yo tengo una presión de cuánto? De 35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Pero no tengo otra variable intensiva o otro valor para que yo pueda sacar. Así que acá voy a poner lo principal. Pongo la presión, la presión del estado 2. Y acá pongo de cuánto va a ser. Va a ser de 35. Y le damos fuerza sobre centímetro cuadrado. Así que esto lo voy a copiar. Y voy a copiar las unidades acá. Bueno, ahora, ¿cómo saco la otra variable? La otra variable voy a sacar conociendo los dispositivos AF es kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y acá sí es importante, como les decía, saber el manejo de cada dispositivo, ¿no? Porque si yo no sé cómo funciona la válvula de estrangulamiento, porque acá tengo eso, tengo una válvula de estrangulamiento, ¿no? Y necesito yo sacar una variable más para concluir los estados termodinámicos del estado 2, ¿no? ¿Cómo sé qué voy a sacar, o cómo adivino acá el valor de, ¿no? Como sé que tengo una válvula de estrangulamiento, voy a ver cuáles son las funciones de la válvula de estrangulamiento o para qué sirve, ¿no? Así que vuelvo acá arriba y voy a ver en la válvula de estrangulamiento, ¿para qué sirve? Dice que estrangula el fluido y hace que haya una caída de presión, ¿no? Sé que acá va a ser calor cero, el trabajo cero. ¿Y qué más me dice acá? Que la válvula de estrangulamiento trabaja isoentálpicamente. Es decir, la entalpía de salida va a ser igual a la entalpía de entrada. Entonces, yo cuando sepa esto, con esto voy a empezar a sacar los estados termodinámicos del estado 2, ¿no? ¿Y qué voy a decir acá? Acá yo voy a decir lo siguiente, que la entalpía del estado 2 va a ser igual a qué? A la entalpía del estado 1. ¿Por qué la válvula trabaja isoentálpicamente? Es igual a la entalpía, ¿de qué? Del estado 1. ¿Y de cuánto es la entalpía del estado 1? Lo tengo acá. Ahora, ¿qué pasaba si yo no sabía cuál era la función de una válvula de estrangulamiento, no? Iba a quedar ahí buscando cómo hacer y ahí demorar tiempo. Así que, como les dije, es primordial saber cómo funciona cada dispositivo para que no pueda demorar mucho tiempo al hacer el ejercicio, ¿no? Y bueno, ¿hasta acá entendieron por qué es la entalpía 2 igual a la entalpía 1? ¿Alguna pregunta con eso? ¿Está claro? Disculpe, en el estado 1, ¿ya no es necesario sacar la energía interna? No, esto es sistema abierto, ¿no? ¿Por qué no es necesario? Veamos la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Para el sistema abierto, para un SAEF. ¿Qué tengo acá? Variación de entalpía. Tengo acá entalpía. En ninguna parte tengo energía interna, ¿no? Así que puedo sacarlo, pero sería a lo en vano. Así que, al mismo tiempo, no debo sacar volumen específico porque no lo voy a ocupar. Es por eso que no lo estoy sacando, ¿no? No es tan necesario que digamos, ¿no? Porque no lo voy a ocupar ese dato. Es por eso, ¿no? Pero, ¿está claro esta parte? Sí, está claro. Perfecto. Entonces, continuemos. Una vez yo tenga dos variables intensivas o tenga dos valores, ¿qué puedo hacer acá? Yo puedo definir mi estado termodinámico, ¿no? Así que, hagamos eso. Voy a ingresar a tabla con la presión. ¿Y qué voy a sacar? Yo voy a sacar la entalpía del líquido y la entalpía del vapor para saber en qué estado termodinámico yo me encuentro. Así que digo acá que la entalpía del líquido y acá pongo la entalpía del vapor. Y ahora ingreso a la entalpía del vapor y ahora ingresamos con una presión de 35 kilogramos fuerza y saquemos los valores. A ver, entro a la tabla 241, busco la una presión de 35, a ver, 17, 35,15. Eso, acá está muy próximo. Entonces, acá pongo, voy a copiar esta parte acá. ¿Y qué es lo que encuentro acá? Voy a buscar la presión de 35 o lo más aproximado que puede encontrar. Acá tengo 35.15, ¿no? Así que voy a tomar esta presión y voy a sacar, ¿qué cosa? Sacaría yo acá la entalpía del líquido y la entalpía del vapor. Así que tengo acá 277,5 y 669,12. Esto voy a poner acá. 277,5 y acá tengo 669, ¿no? Punto 12, ¿qué unidades tiene esto? Kilocalorías sobre kilogramos. Así que esto lo voy a copiar. Y ya tengo esto. Ahora, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es definir en qué estado me encuentro. Y les pregunto en qué estado me encuentro cuando tengo la entalpía y tengo esto. Debo saber, identificar. Si tengo acá 782, ¿la entalpía 2 es mayor a la entalpía del vapor? ¿O no? 782 es mayor que 669? Sí. Es mayor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Yo digo acá que la entalpía 2 es mayor a la entalpía del vapor. Por lo tanto, ¿en qué estado me encuentro? Por lo tanto, yo me encuentro en el estado de vapor recalentado. Entonces, si yo me encuentro en vapor recalentado, ¿qué es lo que hago? Yo debo ingresar con dos variables y sacar la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo voy a ingresar acá con la presión y con la entalpía. Y voy a sacar la temperatura. Alguien ya sacó. Se lo puede ir sacando. A ver si este ingreso acá y voy a sacar acá la entalpía. La temperatura, ¿no? Acá sacaría la temperatura del estado 2, ¿ya? Acá pongo la temperatura del estado 2. Y ahora pongo esto. Entonces, como sé que estoy en vapor recalentado, debo ingresar con la presión y con esta entalpía. Así que entro acá, a tabla de vapor recalentado, con la presión de cuánto? De 35, ¿no? ¿Y con qué más voy a ingresar? Voy a ingresar con la entalpía de... ¿La entalpía de cuánto? De 782, ¿ya? Tengo acá la presión de 35. Así que esto voy a capturar. Ya tengo acá la presión. Ahora voy a buscar la entalpía. ¿Qué entalpía debo buscar? La entalpía del estado 1, que era 781, ¿no? 82. Así que busquemos 700. Era 782.1. Entonces, acá 782.1. ¿Qué es lo que tengo más cercano? 782.1 se encuentra por acá, ¿ya? Yo debo... Bueno, pues yo podría acá interpolar y sacar acá la temperatura, ¿no? La temperatura estaría por lo menos por 420 y tanto, ¿no? Por acá, ¿ya? Eso fuera en el caso que yo haría una interpolación. En este caso está muy cercano, ¿no? 782. Está casi muy... Está cerca a 784, ¿no? Yo en este caso voy a aproximar a este valor, ¿ya? ¿Por qué aproximar? Para evitar interpolar, ¿ya? Así que yo voy a aproximar al valor de... Ingresando con esta presión de acá de 35 y voy a encontrar... ¿Cuál sería la temperatura? Si yo aproximo, sería 427. Así que yo acá debo poner en la hoja que estoy aproximando, ¿ya? Así que acá yo voy a poner el valor de aproximado para que sepan en el examen que yo no estoy interpolando. Yo estoy aproximando. Así que voy a buscar acá ese valor. Diciendo que estoy aproximando... ¿A qué valor? Aproximando a 784.6. Yo al decir esto en la hoja, estoy diciendo que no estoy interpolando. Estoy diciendo que estoy aproximando a este valor. Y a este valor de cuánto va a ser la temperatura. La temperatura va a ser de... 427 grados centígrados. Eso es lo que ustedes pueden ver acá, ¿ya? A esta presión, con esta entalpía aproximada, tengo este valor de temperatura de 427. Aquel que quiera interpolar, puede interpolar. Le va a salir un valor bien cercano. 421, 400 tanto. Así que para no interpolar, hay que buscar siempre si se puede aproximar o no. Y así hemos definido el estado 2, ¿ya? ¿Alguna pregunta sacada? Antes que pasemos al estado 3 y al estado 4. Y bueno, ahora pasamos al estado termodinámico 3. ¿Qué tengo el estado termodinámico 3, Alan? Pongamos estado 3. Yo tengo acá, en mi gráfica, tengo una presión de cuánto? De 4.22 y tengo una calidad de 1. Porque me dice que es vapor saturado, ¿ya? Así que pongo acá que tengo una presión del estado 3 que es igual a 4.22. Las unidades, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Sobre centímetro cuadrado. Y bueno, ¿qué más tengo? Yo tengo acá la calidad del estado 3 que me dice que está en vapor saturado. La calidad es igual a 1. Y acá sé que es vapor saturado o vapor saturado seco, que es lo mismo, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que hago? Es definir el estado termodinámico. Como tengo la presión y tengo la calidad, ¿qué voy a sacar de acá? Yo debo sacar la temperatura del estado 3 y ¿qué más? La entalpía del estado 3, porque es un sistema abierto, ¿no? Entonces, pongo acá un pequeño esquema diciendo que ingreso con la presión y voy a sacar estas dos variables de acá, ¿ya? Ingreso a la tabla de saturación con una presión de 4.22, ¿ya? Así que voy a buscar acá la presión de cuánto? De 4.22. Y la encontré acá, ¿ya? A una presión de 4.... Ah, no tengo vapor acalentado, ¿no? Voy a buscar la tabla de saturación. A esta tabla busco la presión de 4.22, que la encontré en la parte de acá. Así que lo que hago es cortar de acá. Y sacar esta presión, ¿ya? ¿Qué voy a sacar de acá? De acá yo voy a sacar lo siguiente. Voy a ingresar a la tabla con esta presión de 4.22 y voy a sacar la temperatura y el valor de la entalpía. A esta presión de acá, ¿la temperatura de cuánto va a ser? Va a ser de 144.85. Así que pongo acá que la temperatura de estado 3 va a ser igual a la temperatura de saturación, ¿ya? Pongo que la temperatura 3 es igual a la temperatura de saturación. Y la temperatura de saturación era de 144.85. Ahora, cuando me encuentro en vapor saturado, la entalpía del estado 3, ¿a qué va a ser igual? ¿A la entalpía del líquido o entalpía del vapor? ¿Qué creen ustedes? ¿Esto es el líquido o el vapor? Vapor. De vapor, correcto. Eso lo hemos visto en la yuantía 1, ¿no? El manejo de tabla. Entonces, entro acá. Perdón. Entro acá y saco el valor de la entalpía, ¿no? Acá tengo la entalpía del líquido y acá tengo la entalpía del vapor. La entalpía del vapor, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de valor de 654.13. Así que acá pongo 654.3. Las unidades kilocalorías sobre kilogramos. Acá pongo kilocalorías sobre kilogramos. Y con esto ya concluí, ya saqué los valores de la tabla. Ahora pasemos al estado 4. Como lo ven, es mecánico, ¿no? El estado 4 acá, ¿qué es lo que voy a sacar? ¿Qué es lo que tengo en el estado 4? Yo tengo una presión de 0.35 y tengo una calidad de 85%. Así que yo acá voy a poner lo siguiente. Voy a poner que la presión del estado 4 va a ser igual a 0.85 o a 0.35. La presión de 0.35. Acá va a ser de 0.35. Y, ¿qué más tengo? Tengo la calidad del estado 4 que me dice que va a ser de 0.85. Si me da la calidad, ¿en qué estado me encuentro? Me encuentro en el estado de mezcla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es entrar a tabla, sacar los valores, ¿no? ¿Qué voy a sacar de tabla? Yo de tabla voy a sacar la temperatura del estado 4, que va a ser igual a la temperatura de saturación, ¿ya? Es igual a la temperatura de saturación, ¿ya? ¿Qué más voy a sacar de tabla? Voy a sacar la entalpía, perdón, la entalpía del líquido y aparte la entalpía del vapor, ¿ya? Y, bueno, con esto, lo que hago es ahora entrar a tabla. Ingreso con una presión de 0.35 y voy a sacar esos valores, ¿no? Así que voy a ingresar a esta presión de 0.35 y ya lo encontré en la parte de acá, ¿ya? Si busco yo en tabla 0.35 ¡Qué raro! Ya, 0.35 se encuentra en la parte de acá, ¿ya? 0.35 La temperatura, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 72.36 Así que la temperatura va a ser de acá de 72.36 grados centígrados Ahora saquemos la entalpía del líquido y la entalpía del vapor de agua Entonces, si ingreso acá, ¿qué es lo que saco? Voy a sacar la entalpía del líquido y voy a sacar la entalpía del vapor de agua Voy a sacar estos dos valores de acá ya 72.3 y 628.4 72.3 y 628.4 Las unidades kilocalorías sobre kilogramos Tengo acá kilocalorías sobre kilogramos Y acá tengo lo mismo kilocalorías sobre kilogramos Entonces, ¿qué es lo que debo sacar acá? Yo de acá debo sacar la entalpía del estado 4 ¿Y cómo saco la entalpía del estado 4 si tengo la calidad? Para eso voy a ocupar la formulita que tenemos acá Solo que eso está en función al volumen específico Yo voy a adecuarla en función a la entalpía Así que pongo esto de acá, de esta fórmula de acá Voy a sacar la entalpía del estado 4 Solamente eso no me va a cambiar En vez de sacar el volumen específico ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner la entalpía En vez de poner acá Entalpía Y en vez de poner acá volumen de líquido Pongo entalpía y líquido Por si acaso esta fórmula es válida Si yo pongo acá entropía Si igual es válida No varía nada Y ahora reemplazo los datos Y voy a obtener este valor El valor de la entalpía La entalpía del estado 4 No estado 1 Estado 4 Y acá pongamos calidad Del estado 4 Y calidad del estado 4 Acá voy a reemplazar los datos De vuelta La entalpía del estado 4 ¿De cuánto es la calidad? La calidad del estado 4 Es de 0.85 Multiplicado Por la entalpía del vapor La entalpía del vapor Es 628.4 Más menos la calidad del estado 4 La calidad del estado 4 Es 0.85 Multiplicado por la entalpía del líquido La entalpía del líquido Es 72.3 ¿Y se lo pueden calcular por favor ¿Cuánto les sale esto? 544.985 Gracias 544.985 ¿Está bien así? Ya Las unidades acá eran kilocalorías sobre kilogramos Hasta acá el estado 1, 2, 3, 4 ¿Qué es lo que hicimos? Fue netamente sacar de tabla ¿No? Lo único que acá analizamos bien Del estado 1 al estado 2 Era cuál era la función De la válvula de estrangulamiento Que nos decía que era Isoentálpica Nada más Esto fue ya netamente mecánico Lo sacamos de tabla Ya lo hemos visto varias veces ¿No? Pero ¿Qué es lo que me pide el enunciado? Veamos Me pide el flujo másico ¿No? Está bien el flujo másico Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer para sacar el flujo másico? Yo para sacar el flujo másico Debo aplicar ¿Qué aplicaría acá? Yo voy a aplicar la primera ley de la termodinámica Pero Antes de hacer eso Analicemos ¿A qué dispositivo voy a aplicar la primera ley de la termodinámica? ¿Será que estaría bien aplicar la primera ley solamente a la válvula? ¿O debo aplicarla acá a la turbina? ¿Dónde aplicarían ustedes la primera ley de la termodinámica? Para un dispositivo abierto Un SAE Si vemos el enunciado ¿Qué me dice el enunciado? Me dice acá La turbina ¿No? Entonces ¿Qué voy a hacer? Yo voy a aplicar La primera ley de la termodinámica Acá En la turbina ¿No? Como yo sé que el flujo másico que entra Es igual al que sale Acá el flujo másico 1 Va a ser igual al flujo másico 2 Digamos Yo puedo calcular el 2, el 1 Me dice mi frente Es el mismo ¿No? Porque acá tiene una entrada Y una salida ¿No? Entonces yo voy a calcular acá el flujo Acá la primera ley Así que la pregunta es ¿Cuál fórmula voy a ocupar Para calcular la primera ley de la termodinámica? ¿Será que yo voy a ocupar? A ver En la parte de acá ¿Ocuparía esta fórmula acá? ¿O voy a ocupar Esta o esta? ¿Cuál de ocupar? La pregunta es Entonces ¿Cómo sé cuál fórmula voy a ocupar? Veamos Si yo veo acá En la turbina ¿Qué es lo que tengo? Tengo una entrada ¿Y qué tengo acá? Yo tengo dos salidas ¿No? Entra por un lado Y sale por dos partes Entonces ¿Cuál fórmula debo ocupar? Yo debo ocupar esta fórmula acá La más larga Ahora en el caso que solamente tuviera una entrada Y una salida Ocuparía esta fórmula acá Si tiene una entrada Y una salida ¿No? Por eso le puse acá Para una entrada Y para una salida ¿No? Pero como en el caso de nosotros Tiene dos entradas Y tiene dos salidas Pero tiene una entrada Y tiene dos salidas ¿No? Por eso voy a ocupar esta fórmula acá arriba ¿No? Entonces acá yo voy a poner lo siguiente Voy a copiar La primera ley De la termodinámica Pausa F Y acá no es necesario Especificarlo tanto Ponemos acá Primera ley Y ponemos Que es falsa F Y para ser bien específico Ponemos que vamos a aplicar A la turbina Y ya está casi todo Ahora debemos analizar ¿Qué vamos a hacer ya? Antes de aplicar Esta primera ley Voy a aplicar La ecuación De continuidad Es decir Voy a ocupar esta fórmula acá La que hemos visto acá ¿Qué me decía la ecuación de continuidad? Me decía lo siguiente ¿No? Me decía Que cuando tengo una entrada Y una salida Ocuparía netamente esto Lo que entra Es igual lo que sale Pero en este caso De la turbina ¿Qué es lo que tengo? Tengo una entrada Y tengo dos salidas Entonces ¿Será que está bien Que si ocupo esto de acá O no? ¿O debo ocupar el de arriba? ¿Cuál fórmula ocupar acá? Arriba Exactamente Voy a ocupar esto ¿Por qué? Porque yo tengo dos salidas Y una entrada Voy a ocupar Esta fórmula acá Y voy a hacer La ecuación De continuidad Y acá pongamos Esto Acá voy a poner Que estoy aplicando La ecuación De continuidad Y voy a poner Acá la fórmula Y ahora voy a poner Lo siguiente Esta fórmula La voy a desglosar Acá más seguido ¿Y qué es lo que tengo? Lo que yo tengo Es lo siguiente Yo tengo Yo tengo Lo que entra ¿Qué es lo que entra acá? A la turbina ¿Qué flujo másico entra? Entra el flujo másico 2 Así que lo que entra Voy a poner acá El flujo másico 2 Acá pongo yo El flujo másico 2 ¿Y qué es lo que sale? ¿Qué flujo másico sale? Veamos Sale el flujo másico 3 Y el flujo másico 4 ¿No? Entonces ¿Qué es lo que pongo acá? Yo pongo lo siguiente Flujo másico Sale el 3 Y aparte sale El flujo másico 4 Hasta ahí estamos viendo ¿Alguna pregunta sobre esto? Antes que lo hagamos más interesante ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Sobre cómo aplicamos la ecuación de continuidad? Ya Y acá vamos a aplicar lo más hermoso Una pequeña lógica ¿Qué me decía acá el enunciado? ¿Se acuerdan? Me decía que un 20% de la masa Por acá sale el 20% de la masa ¿Cierto? Y luego decía El resto El 80% de la masa Sale por el estado acá Por esta salida Entonces yo Lo haría esto más interesante Yo acá voy a poner lo siguiente Yo acá voy a poner Que El similar Voy a copiar todo esto Y voy a poner Que acá sale El 20% Y acá sale El resto Que sería el 80% ¿Por qué? Porque eso me dijo el enunciado ¿Cierto? Me dijo que sale un 20% Por una salida Y el resto sale por la otra salida Entonces Si pongo esto acá Acá Entonces por acá sale el 20% Del flujo másico ¿De cuál? Del flujo másico 2 Y por acá sale el 80% Del flujo másico 2 ¿Qué es lo que cambiaría acá? Sería el 20% Del flujo másico 2 Y el 80% Del flujo másico 2 Ahora Al saber que acá tengo El 20% Del flujo másico Más el 80% Del flujo másico 2 ¿Qué puedo decir con esto? Al ver esta fórmula ¿Qué puedo llegar? ¿A qué conclusión llegaría acá? Yo llego a la conclusión Que el flujo másico Permanece constante ¿No? ¿Por qué? Porque si ustedes meten su calcular A 0.2 Más 0.8 Es igual a 1 Así que yo llegué A la conclusión Que el flujo másico acá Permanece constante A eso Hasta acá ¿Está claro? Antes de esto Reemplazar en la primera ley Y se comienzan a chipar ¿Se entiende esta parte acá? ¿Alguna pregunta? Bueno Pasemos acá De acá De la primera ley De la termodinámica Acá en el SAEF Para la turbina ¿Qué es lo que hago? Lo que hago Es lo siguiente Voy a empezar A eliminar Las variables Que no voy a ocupar Ya Entonces La pregunta es ¿Tengo energía cinética? ¿Me da algo De velocidad O me da Algún área? El enunciado En ninguna parte Me dice El área O la velocidad Si no me da La velocidad Y tampoco Me da El área No existe Energía cinética Ahora Tampoco existe Energía potencial ¿Por qué no existe Energía potencial? Para que exista Energía potencial Debe haberme El enunciado Una altura De referencia Después Si por lo menos De la turbina Hasta abajo Existe 20 metros 15 metros O demás Una vez que me da Una altura Recién va a existir Energía potencial Si es que no me da Ninguna altura El enunciado No existe Energía potencial Así que vamos a ir Eliminando Esas variables Eliminamos Energía cinética Y eliminamos Energía potencial Ahora Para definir El enunciado En alguna parte Me dijo Que se calienta Me dijo Que la turbina Pierde calor O no pierde calor En ninguna parte El enunciado El enunciado Me dijo Me dijo Algo De la turbina Que se calienta Que nada Como él no me dice Nada El enunciado De la turbina Y yo veo Acá Cuáles son Las características De la turbina Si veo acá Yo sé Yo sé Que la turbina Trabaja Adiabáticamente Que el calor Es cero De la turbina Entonces ¿Qué es lo que Digo acá? Lo que yo digo Acá Como no me da La enunciada En ninguna parte Nada de calor Y yo sé Que la turbina Trabaja Adiabáticamente Yo acá Puedo Eliminar El flujo Del calor De Y de esta manera He llegado A deducir Más la fórmula Entonces De acá ¿Qué es lo que Tengo? El enunciado ¿Qué me dio acá? Me dio la potencia ¿No? De esta fórmula Tengo la potencia Tengo la entalpía De salida Y entrada ¿Qué es lo que Debo despejar? El flujo Másico Nada más Y empezamos A desglosar ¿Alguien se perdió Antes que continuemos En alguna parte Acá? ¿Se entiende esto? ¿O no se entiende? ¿Se entiende? Ya Entonces vamos a continuar Desglosando esto A ver ¿Qué es lo que Tengo acá? Este flujo Este Esta potencia Acá va a continuar La potencia Continúa ¿Esto es igual a qué? Esto va a ser Igual ¿A qué? A la sumatoria De entalpía Perdón Esta sumatoria Va a quedar acá Multiplicado Por la entalpía De salida Ahora ¿Qué más me queda acá? Me queda Menos La sumatoria De entrada Del flujo Másico De entrada Multiplicado Por La entalpía De entrada Ahora ¿Qué es lo que me queda Hacer acá? Lo que me queda Es despejarla Pero Antes de todo ¿Qué debo hacer? Esta potencia Acá ¿En qué la tengo? Lo tengo En kilowatts ¿No? ¿Y en qué tengo La La entalpía? Lo tengo En kilocalorías Sobre kilogramos ¿Qué debo hacer? Yo debo llevar Estos kilowatts ¿A qué? A kilocalorías ¿No? Y la pregunta es ¿Cómo lo llevo A kilocalorías? Si recuerdan Acá En la parte Que estamos Explicando De las fórmulas Les dije Que esto Era muy importante ¿No? Esta conversión Era importante Porque en algún momento Lo voy a ocupar ¿No? Y en este momento Lo vamos a ocupar Para convertir De kilowatts A kilocalorías Sobre hora ¿Y cómo convierto Esto? Con un factor De conversión Acá voy a Multiplicar Y abajo ¿Qué voy a poner? Yo acá abajo Voy a poner Que un kilowatts Es igual ¿A cuánto? Es igual A 860 Kilocalorías Sobre hora 860 Y acá voy a poner Kilocalorías Sobre hora Y si lo pueden Calcular Por favor ¿Cuánto les sale La potencia? O perdón La potencia En kilocalorías De acá se va a ir Kilowatts Y acá se va a ir Kilowatts Y me queda Kilocalorías Sobre hora ¿Alguien lo calculó eso? 8.600.000 Ya creo que Acá estos 4 ceros Se mantienen 8.600.000 Las unidades Kilocalorías Sobre hora Y bueno Esto acá Esto acá Ya está Y así Llegué a convertir Esta potencia De kilowatts Sobre hora A kilocalorías Sobre hora Ahora Comencemos Acá ¿Cómo hago esto? ¿Cómo haría esto? ¿A qué es igual La sumatoria De En tal De flujo Másico De salida Entonces Esto acá Vamos a seguir Desglosando Esto Esto lo veo Y En el flujo Másico De salida ¿Qué era lo que tenía? Yo acá Tenía lo siguiente Esto voy a borrar Lo borro Sumatoria De flujo Másico De salida Multiplicado Por la Entalpía De salida ¿Qué tengo En la salida? En la salida Yo tengo El estado Número 3 Y el estado Número 4 Entonces ¿Qué voy a decir acá? Yo voy a decir Lo siguiente Voy a decir Que la Entalpía 3 Que tengo Acá La Entalpía Del estado 3 Multiplicado Por Perdón El flujo Másico Multiplicado Por la Entalpía Del estado 3 Eso es lo que voy a decir Y a ver ¿Y qué más tengo Aparte? ¿Qué Aparte De eso Sale? Aparte De eso Del estado 3 Sale El estado 4 Entonces ¿Qué voy a decir Acá? Más El flujo Másico Del estado 4 Multiplicado Por la Entalpía Del estado 4 Acá Cambia El estado 4 Y la Entalpía Del estado 4 Ahora ¿Qué tengo En la Entrada? En la Entrada Yo tengo Lo siguiente Solamente Va a ingresar El estado 12 Entalpía 2 Por el Flujo Másico El estado 2 Así que Acá Pongo Entalpía 2 Sobre Entalpía Sobre El flujo Másico 2 Ya Ya casi Tengo Todo De acá ¿Qué debo Hacer? Debo Despejar El flujo Másico Y Bueno ¿Qué es lo que Hago? ¿Cómo Encuentro Estos Valores De acá ¿Cómo Encuentro El flujo Másico 3 Y El flujo Másico 4 Esa es la Gran Pregunta ¿Cómo Lo Encuentro? Y Bien Recuerdan ¿Qué es lo que Hicimos Acá En la Ecuación De Continuidad? Yo decía Que el flujo Másico 3 Queda Igual Al 20% Del flujo Másico 2 Entonces Esta Relación La voy a Ocupar Para Meter En la Ecuación De acá Si esto Voy a Seguir Desglosando Entonces Acá Ya se va A eliminar Esto Acá Se va A eliminar Esto Acá Y Me Si El Enunciado Lo Siguiente Que el Flujo Másico El Estado 3 Era El 20% Del Flujo Másico El Estado 2 Acá Pongo Que es El 20% 20% 0.2 Y Esto Lo Pongo De color Rojo Y Ahora De acá Ahora El Flujo Másico 4 Si Veo Acá De vuelta El Flujo Másico 4 Era El 80% Del Flujo Másico 2 Entonces Que es Lo Que pongo Acá Pongo Que es 0.8 Que es 0.80 Del Flujo Másico Osea Y la Pregunta Es De esta Fórmula Acá A ver De esta Fórmula Acá Que tengo Yo tengo La potencia De datos Que más Tengo Aparte Yo tengo La entalpía El estado 3 Yo tengo La entalpía El estado 4 Y yo tengo La entalpía El estado Entonces Que debo Despejar De acá Yo debo Despejar El flujo Másico Porque el Enunciado Que me pide El enunciado Calcule El flujo Másico Entonces De esta Ecuación Acá Solamente Voy a Despejar El flujo Másico Como veo Que acá Se repite Se repite Voy a Aplicar Voy a Aplicar Voy a Factorizar Así que Todo esto Voy a Copiar Y Acá Voy a Factorizar El valor Del flujo Másico Porremos Esto Si voy a Factorizar Acá El flujo Másico Y Acá Voy a Factorizar Entonces Que me Queda Al Factorizar De acá El flujo Másico Del estado 2 Voy a Despejar El flujo Másico Del estado 2 Y Entonces Que me Quedaría Acá Me Quedaría 0.2 Multiplicado Acá Me Quedaría En El ¿Cómo Va la Cosa? A ver 0.2 0.8 0.8 Multiplicado Y Bueno Acá ¿Qué es Lo que Hago? Solamente Despejo Esta M De acá Y Acá El problema Todo esto Acá Está Multiplicando ¿Cómo Pasaría Al otro Lado? Va a Pasar Abajo A Divir Y Así Termina Este ejercicio Acá Este flujo Másico Que voy A Encontrar Va A Que Esto Es Igual Esto Es Igual Y Arriba Que Queda Arriba Queda La Potencia Y Abajo Queda Todo Esto Acá Alguna Pregunta Sobre Esto Y Una Ahora Lo que Me Queda Reemplazar El Dato Y Acá Acaba Este Ejercicio Alguna Duda Que Tengan Sobre Esto Pregunta Para Concluir Casi Se Entendió Esta Parte Como Hemos Comenzado A Desglosar Está Claro No Está Claro ¿Cómo Lo Ven Eso Difícil Fácil Más o menos Más o menos Ya Ahora ¿Qué es lo Que Queda Acá Solamente Me Queda Reemplazar Los Datos Y Acá Va Acabar Este Ejercicio No Es Nada Tan Complicado Pero Un Poco Entonces Acá ¿Qué Pongo? Acá Pongo La Potencia Si Ustedes Ven Acá Tiene Menos La Potencia Así Que Acá Pongo El Valor De La Potencia Del Volumen De Control Como Yo Estoy Analizando Para La Turbina ¿Qué Voy A Poner Voy A Poner Este Valor De Acá La Potencia Para La Turbina Entonces Tengo Acá Esto Y Abajo Voy Reemplazando Los Datos Acá Que Tengo A Ver Tengo Me Dice Que Tengo A Ver De De El El 0.2 Multiplicado Por La Entalpía El Estado 3 La Entalpía El Estado 3 De ¿Cuánto Era? La Entalpía El Estado 3 Era De 654.3 Así 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 que Esto Voy A Ponerlo Acá Más El 80% De La Entalpía El Estado 4 La Entalpía El Estado 4 Es La Siguiente Busquemos La Entalpía El Estado 4 Era Esto Que Ustedes Me Han Dictado Esto Lo Voy A Copiar Y Lo Voy A Poner La Parte Acá Menos La Entalpía El Estado 2 O sea La Entalpía El Estado 2 De Cuánto Era Voy A ver Lo Que Saqué Tabla Y La Entalpía El Estado 2 Era 782 1 Entonces Esto Lo Voy A Poner En La Parte Acá Y Que Tengo Acá De Unidades Kilocalorías Sobre Kilogramo Así Que Acá Voy A Poner Estas Unidades Acá Y Esto Lo Pongo En La Parte Acá Ahora De Acá Que Se Va Y Que No Se Va Ir De Acá Se Va A Ir Kilocalorías Con Que Con Kilocalorías Y Que Me Va A Quedar Kilogramos Sobre Hora Y Si Ustedes Meten Todo Esto Su Calcula Ahora Cuánto Le Sale Treinta Y Nueve Mil Treinta Y Nueve Mil Nove cientos Cincuenta Y Tres Coma Diecisiete Con Cuántos Decimales Traemos Con Cuatro Doce Diecisiete Doce Alguien Puede Confirmar Por Favor Este Valor Está Bien O Les Da Otro Valor Perfecto Entonces Con Esto Casi Hemos Concluido En Teoría Estaría Casi Bien Esto Kilocalorías Sobre Kilogramo Sobre Hora Tengo Kilogramo Y Acá Tengo Horas Pero El Enunciado Que Me Pedía Me Pedía En Qué Unidades En Minutos Entonces Cómo Convierto Horas A Minutos Acá Todavía No Acaba Debo Seguir Un Poco Más Acá Lo Que Hago En Lo Siguiente Voy A Convertir A ver Acá Voy A Multiplicar Por Lo Siguiente Yo Sé Que En Una Hora Cuántos Minutos Existen Existen 60 Minutos Y Veamos Que Se Va A Eliminar Horas Y Se Va Eliminar Arriba Horas Y Que Me Queda Los Minutos Entonces El Flujo Másico Entra La Turbina O El Flujo Másico Constante Cuánto Va Ser Si Lo Pueden Calcular Por Poder Esa Pará 665 88 62 Acá Sería Kilogramos Sobre Minutos Y Acá Va Acabar Este Ejercicio Alguna Pregunta Que Tenga Sobre Minutos Porque Le No Se Va A Pegar Kilogramos Sobre Minutos Y Con Esto Hemos Concluido Este Ejercicio Y Hemos Concluido Esta Ayudantía